No pierda de vista a esta mototaxi que pasa raudamente por esta silenciosa calle de Chorrillos. De pronto se detiene y del vehículo bajan tres sujetos con armas de fuego que van directamente hacia su víctima. El señor estaba paseando los perritos, viendo una moto con cuatro tipos, el chofer y tres más. Bajaron con arma de fuego y ya pues lo reducieron al suelo, lo robaron todo, se llevaron su dinero, 600 soles, se llevaron su célula y su celular. Los delincuentes atacaron al ciudadano venezolano Jack Alfaro, quien había sacado a pasear a su mascota. Vecinos de la urbanización Las Delicias de Villa, en Chorrillos, viven atemorizados y denuncian que los robos al paso en moto y mototaxi se han vuelto pan de cada día. En mototaxi, más que todo, prácticamente somos caseritos del robo, porque hace poco lo robaron una señora acá abajo, acá en la tienda al frente también lo robaron. Incluso hace unos cuantos meses atrás, la aventaron a una chica escolar, la aventaron acá. Vecinos de esta zona de Chorrillos han tenido que usar sus propios recursos para instalar una alarma de seguridad, que suena cada vez que detectan algo extraño o se reporta algún robo o asalto. ¿Ustedes han pagado? Sí, nosotros hemos pagado. ¿No ha salido nada de la municipalidad? No, no, no. La municipalidad acá, ni siquiera el patrullero ni serenazgo, muy pocos. Casualidad que pase. Lo más insólito es que a solo dos cuadras de este punto está ubicada una caseta del serenazgo, que según los vecinos está prácticamente de adorno. Está de adorno, la caseta está de adorno, porque acá no viene serenazgo. Todos los vecinos saben. A partir de la sede de la tarde, cuando estás curiciendo, en cierta noche es abandonado, silencio todo esto. Ellos exigen la presencia de más miembros del serenazgo y de la Policía Nacional. Si su barrio o urbanización también es blanco de la delincuencia, escríbanos al WhatsApp que aparece en pantalla, porque si te afecta, es noticia.